Rafis, hablando de las encuestas y de esos números que están manejando ustedes, yo estoy sorprendido con algo que me llegó a través de las redes, que es al llamado líder de la oposición ahora mismo, según las últimas encuestas, ustedes lo están atacando de frente, que es a Luis Abinader. Muchos me han preguntado, ¿qué significa el cambio? ¿Qué es el cambio? Luis, el cambio es dejar una cosa o una situación por algo completamente diferente. Tú no eres el cambio y tampoco lo representas. ¿Qué pasó? ¿Qué datos tienen ustedes que nosotros no estamos visualizando por completo? Bueno, no, yo creo que más allá de una estrategia política, porque yo sí entiendo que uno tiene que manejarse con las estrategias políticas, pero más allá de eso, yo entiendo que el pueblo tiene el derecho de saber la verdad. Entonces, nosotros no podemos hablar de un cambio con personas que tienen años en la política, no podemos hablar de un cambio con personas que están comprometidas con el poder del Estado, porque son personas que tienen contratos con el gobierno, son personas que quieren hacer, que quieren luchar, porque yo no estoy diciendo que él, o cuestionando sus intenciones, pero es que no puede hacerlo y no se ha decidido hacerle una oposición firme al gobierno. Y yo entiendo que nosotros, si vamos a hacer oposición, pero vamos a hacer oposición. No podemos ser oposición y complaciente a la vez. No podemos ser oposición y ser cómplice a la vez. No podemos ser oposición y ser beneficiario del gobierno. Eso no puede ser. Y eso es lo que nosotros tenemos que acabar aquí en la República Dominicana. Vamos a hacer una oposición firme. Nosotros queremos tener un proyecto realmente intachable que represente los intereses nada más que del pueblo, de nadie más. Es la hora de impulsar un cambio. La gente no quiere a los políticos de turno, no quieren volver a los dinosaurios políticos del antaño. Tenemos que impulsar una nueva generación política. Son épocas pasadas. Son épocas pasadas. El caudillismo ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Lo que necesitamos es una democracia bien afianzada. Nosotros tenemos que impulsar un proyecto que pretenda resolver todos los problemas al país y de enseñarle a la población que ellos se tienen que empoderar y que el gobierno existe única y exclusivamente como un mecanismo para resolverle los problemas a la ciudadanía y apoyar al desarrollo del país. El Estado debe ser un ente regulador. Totalmente. No participar. Y el problema de nuestro país es que se participa de manera abierta y se compite inclusive con los sectores económicos. Correcto. Y ahí es donde viene la fragilidad y la situación que nosotros estamos teniendo que vivir. Y yo creo que aquí la oposición se tiene que hacer de una forma firme y determinada. No podemos ser complacientes ya con los poderes del Estado porque los poderes del Estado no han sido complacientes con la sociedad dominicana. Yo creo que hay que enfrentarlos en cualquier campo y de una manera férrea porque el pueblo se está muriendo del hambre. Y que gobierno tras gobierno, presupuestos por más elevado que sean, no hay solución. La criminalidad creciendo y las necesidades multiplicándose. Así mismo. Mira, Ramfrey, nosotros vamos ahora, ¿verdad? Vamos a correr. Vamos a eso mismo, vamos a buscar la salud. Ya llegamos al punto de la salud. Aquí vamos arriba, vamos arriba, Fabio. Y bueno. Este es un reto. Gracias. Gracias.